En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras el asesinato del que fue alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, el dirigente del PRI, Osvaldo Fernández, lamentó los hechos y dijo que los riesgos son iguales para cualquier político. Al margen de una afiliación política. Todos los partidos o todos los presidentes municipales están vulnerables a la obra que estamos viviendo. Eso no es privativo de ningún partido. Con el compañero Ignacio López Mendoza es un hecho lamentable. Primero porque es un padre de familia, segundo es un ser humano. Y creo que para nosotros en el contexto que lo veamos siempre será un hecho lamentable el asesinato en contra de él. Reprochó las críticas sobre la violencia que han hecho los partidos opositores al PRI y dijo que por ello no es la solución. Los partidos políticos de oposición al gobierno del estado, pues hoy viene el tiro de blanco en el gobierno para estar criticando. Y creo que no es el momento. Con críticas no llegamos a nada. Necesitamos hacer propuestas que nos determinen un rumbo para Michoacán. Dijo no tener idea de cuántos municipios más serán incursionados con la presencia de las fuerzas federales, que hace dos semanas llegaron a reforzar la seguridad en el exterior de Michoacán. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.